Tengo paz con Dios Porque el juicio Su propio Hijo en la cruz Tengo paz con Dios Porque Él cumplió La ley de pecado y la muerte Ahora no hay condenación Porque Cristo es mi salvación Cortero de Dios Sangró y murió Y se levantó Y yo creo Yo creo Tengo paz con Dios Porque Él fució Su propio Hijo en la cruz Tengo paz con Dios Porque Él cumplió La ley de pecado y la muerte Ahora no hay condenación Porque Cristo es mi salvación Cortero de Dios Sangró y murió Y se levantó Y se levantó Y yo creo Yo creo Que yo fui El amigo de Dios Y fui la obra Terminada en la cruz La ley que yo quebre Está quebrado Sin perdón Pero gracias a Dios Que su ira cayó Sobre su cordero Su santo Hijo Y yo tengo paz Con Dios Ahora no hay condenación Porque Cristo es mi salvación Porque Cristo es mi salvación Cortero de Dios Sangró y murió Y se levantó Y yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Gracias por ver el video